Todos amigos, bienvenidos y bienvenidas a mi opinión pública. Hoy le voy a hablar del anfitrión o la anfitriona. Usted, cuando tiene el ejercicio de ser el que recibe, el que invita, tiene que seguir cuatro aspectos básicos del anfitrión. Lo primero es que si es dentro de su hogar, usted tiene que recibir a las personas. No haga lo que regularmente hacen, que es que cuando una persona llega, mandan a recibirlo con una servidora o con otra persona que no es la persona que invita. Usted debe estar listo o lista minutos antes de la hora que le dijo a esa persona que lo visitara. Si es fuera de su hogar, en un restaurante, usted también tiene que estar pendiente de cuando esa persona llegue. O puede ser que sea en un hotel, en una actividad, en uno de los salones del hotel. Usted es el anfitrión y como tal debe recibir a sus invitados. El otro aspecto es elegir qué va a servir. Si es en su hogar, por supuesto, usted debe procurar saber si sus invitados comen lo que usted va a hacer en el hogar. Porque hay personas que a lo mejor no le gusta cierta comida, sea por religión o sea por un asunto de salud. Y usted tiene que cerciorarse para que no se lleve el mal gusto su invitado o usted de que usted de pronto hizo algo que esa persona no lo puede comer porque es alérgico, por ejemplo, a los mariscos o algo así. Asegúrese de lo que va a elegir para la invitación, sea en su casa o sea en un restaurante, sea del agrado de las personas que va a invitar. Tercero, asegúrese de que las personas estén conversando. Presente a las personas para que sepan quiénes están en la reunión, en el encuentro social. Asegúrese de dar un poco de detalles de quién es. No solo diga, él es María, él es Joaquín. Diga, él es Joaquín, Alberto Rosario, abogado y se dedica a societaria. Por ejemplo, para que las personas tengan un pequeño perfil de quién están en la reunión y de pronto puedan interesarse en conversar de negocios. ¿Por qué no? Las reuniones, aunque sean sociales, también pueden servir para hacer negocios. Si es en un restaurante, asegúrese también de que cuando las personas hayan acabado con su trago o con su bebida, que el mozo esté pendiente a servirle, preguntarle si desea que le vuelvan a servir. Si es en su casa, usted como anfitrión debe asegurarse de que esas personas no tengan las copas o los vasos vacíos o le falte hielo o que se le haya acabado la picadera de la mesa, usted como buen anfitrión debe estar pendiente de esos aspectos. Finalmente, cuando se acabe la actividad y la gente vaya retirándose, dígale a esas personas cómo usted se sintió por su visita. Agradezcale, es de bien nacido ser agradecido. Envíe felicitaciones, recuerdos a las personas que usted pudo haber invitado, pero que no pudieron llegar y esa persona que se marcha tiene contacto con ellos. Recuerde que ser anfitrión es de personas educadas. Ser anfitrión es un deber. Nosotros en Imagen Pública podemos entrenarlo para que usted conozca los procedimientos de ser un buen anfitrión. Soy Mariano Abreu y Volquez por Mamá y esto fue Mi Opinión Pública. Muchas gracias.